En esta foto tenía aproximadamente la misma edad que la mayoría de los que consumen mi contenido actualmente. Según la estadística de YouTube, mi mayor público se encuentra entre los 18 y 24 años de edad. Señoritos, señoritas, señor, señor, abuelitos, dije la mayoría. Contemplo que obviamente me ven ustedes. Papu, papa, también sé que hay menores de edad que ven los videos. Pero según muestra la estadística, gran mayoría se encuentra en esta edad, en donde no hay muchas preocupaciones que digamos. Quizás pasar el examen, tender tu cama, lavarte los dientes bien y alguna cosa extra. Pero seamos sinceros, la vida de adulto ya tiene más responsabilidades. En esta edad, recuerdo que regresaba de la escuela, me cambiaba de ropa, iba por las tortillas, comía, veía televisión, salía a jugar a la calle y cuando me acordaba, hacía la tarea que me habían dejado en la escuela. Posterior a eso, me iba a dormir. Ese era mi productivo día. Dentro de lo que veía en la televisión, había en particular un programa que me gustaba mucho. Otro rollo. Otro rollo, para quien no lo conoce, es un programa que conducía a Adal Ramones y otros personajes como Mauricio Castillo, Jordi Rosado, Lalo España, Roxana Castellanos, Gabi Platas y Jorge Alejandro. Que por cierto, ¿alguien sabe qué fue de Jorge Alejandro? Monólogos, sketches, reportajes, invitados. Había de todo un poco cada martes a las 9 de la noche. Otro rollo no solo me entretenía, me inspiraba y literal, me hacía soñar. En algún momento me dije a mí mismo, ¿cómo quisiera algún día pertenecer a algo como un otro rollo? Ser parte de un grupo de personas que en conjunto hacen ese tipo de contenido para entretener al público. Unos años después, el Weber Tomorrow Crew era una realidad. Quizás te estés preguntando por qué cuento esto. Tú ni siquiera sabías de la existencia de Jorge Alejandro, que por cierto es en serio. Pongan en los comentarios si saben qué fue de él. Hablé de otro rollo para ejemplificar el cómo un contenido te puede motivar de tal manera que influya directa o indirectamente en tus decisiones en el futuro. Y por contenido se puede hablar de muchísimas cosas, pero hoy nos centraremos en el digital. A continuación, una serie de entrevistas con algunos de los principales creadores de contenido en YouTube. Digamos que son el equivalente de lo que era otro rollo y muchos otros programas de esa época para el público joven actualmente. Conózcanlos y si los siguen, vean cómo piensan. Y si los inspiran, ¿por qué no? Aprendan de ellos. Lo que más recuerdo, sobre todo en YouTube, eran los videos de, por ejemplo, de todo el de el Weber Tomorrow Crew. Veía Jetix cuando existía. En Aniquel, ese tipo de comedia a mí me encantaba. Muchos dibujitos, más que era a Pokémon. Los patritos mágicos, Pink and Sixthreads. Los Power Rangers. Los Power Rangers eran lo máximo, eran superfans de los Power Rangers. Admiro mucho a Jimmy Fallon. Creo que hace las cosas increíbles, tiene un caetísima. Yo admiro muchísimo a Emma Watson por la mujer que es, por todo lo que ha hecho. Mis hermanos me inspiran todos, todos los días a seguir creciendo, mejorando. Estudié Gastronomía. Yo estudié Negocios Internacionales. ¡Qué mejor! Ok, va, gracias. Yo estoy aquí por, por ahora sí que el destino fue algo que jamás creí. Yo tenía un novio y luego él me invitó a hacer videos y funcionó. Yo nunca creí realmente dedicarme en esto de YouTube. Simplemente yo creo que fue el destino. Me quedé, pues, digamos, sin trabajo. Mi tía me ponió de su casa y encontré a Badabun en una página de empleos en internet como redactor. Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Entonces, digamos que entré ahí. Opino que los jóvenes y niños de hoy la tienen un poco difícil porque muchas áreas están muy competidas. Pero también creo que tienen una enorme posibilidad de crear cosas nuevas. Porque hay industrias que están saliendo de la nada. O sea, literal como esta industria de los creadores. Ya la creatividad la traen. Me parecen extraordinariamente creativos, entretenidos y quizá demasiado pegados a veces en algunas pantallas. Pero eso tiene que ver más con cómo lo estamos criando, qué cojo, cómo se dan ellos. Ahorita ellos pues tienen acceso literalmente a la información. Y uno ya no puede como ocultarles o decirles que alguien te va a enseñar algo. Realmente cada quien tiene acceso a esas respuestas. Y eso nos ha puesto como sociedad ahorita a ser más cuidadosos, ¿no? Así que creo que los estudiantes de ahorita tienen un poder en su bolsillo. Pero también tienen una arma muy peligrosa. Y hay que tener mucho cuidado y educarnos todos. Pues va a ser una generación muy fuerte. Yo creo que cada día se preparan más. Crecen más rápido. Nacen con una mente ya diferente. Tienen cosas que nosotros apenas estábamos convencionándole. Que igual también el mundo va cambiando. Lo tienen muy fácil todo. Creo que los niños son muchísimo más conscientes de todo lo que está pasando en el mundo. Así que creo que son los niños despiertos y preparados para hacer un nuevo cambio. Pero sí veo que mucho de un razonamiento lógico se ha perdido. O sea, un mundo de voy a hacer esto por esto. El dolor ya no se encuentra mucho. Y es muy difícil enseñarles eso a los niños. Todo va muy rápido. Yo soy una persona que siempre está diciendo que hay buenas vibras, que sean felices, que disfruten la vida. Porque si algo he aprendido es amar y disfrutar lo que haces. O sea, yo soy una persona bendecida que le ha tocado trabajar en lo que aman. Y es lo que siempre trato de compartir. Me gusta siempre como hacer ríos a los demás. Pero también dejarles un mensaje a mi vez. Y sea lo que a mí me hubiese gustado que me haya en cierto momento de mi vida. Trato de aportar lo que yo puedo a través de la plataforma. Ya sea de enseñándote clases. Y también mostrándote que las matemáticas pues son fáciles. El mensaje principal que siempre Crafting Geek ha querido compartir con el mundo es que cualquier persona puede ser creativa. Entonces eso es lo que Crafting Geek trata. De llevar la creatividad a todos para que vean que pueden crear lo que quieran. Yo siempre he sido una chica juzgada o criticada por mi manera de ser. ¿Me entiendes? Me han juzgado por mi manera de hablar, que suele ser muy corriente, por mi manera de vestir. Que no una chica no tiene que ser así. ¿Me entiendes? Yo a lo que voy es como cada quien puede hacer lo que quiera. Cada quien puede ser quien quiera ser. Mientras no lastimes a las otras personas. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Si me alcanzan a ver ahí. Hola, hola. Los saludo desde mi habitación en el Creator Summit 2019. Tuvimos la fortuna de que YouTube nos invitara. Y pues bueno, es una experiencia siempre muy padre estos eventos. Porque se congregan youtubers de todos lados. En particular, este estuvo conformado quizás por mayoría brasileños. Pero en general, pues te encuentras al barrio pesado con el que has convivido ya en diferentes eventos. Entonces, pues bueno, peculiar estas situaciones. Y pues nada, el video de hoy es un video un poco diferente. En particular, porque vamos a conocer desde otro formato al que ustedes conocen a diferentes youtubers. Entonces, pues bueno, los verán por ahí opinando respecto a cosas que les planteamos ahí. Entonces, pues bueno, esperemos que les guste, que le den like a este video. Y, pues si pueden que me depositen, ¿no? Porfa, o sea, porque como que la gente de antes, el público que me consumió, o sea, sí me depositaba, güey. Y ahora como que la gente es más marra, güey. Y es más coda. No, no, no depositen. Entonces, porfa, te encargo, amigo, amiga. Aquí justamente está apareciendo la cuenta bancaria para que me puedas depositar. Y bueno, este, pues hagas feliz a este hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Quieren saber el video completo, compártanlo. Y muchísimas gracias, YouTube, por el Creator Summit. Cuando ven este video ya habrán pasado algunos días, pero, pues la información no caduca, güey. Entonces, nos estamos viendo. ¿Cómo quisieras ser recordado cuando te retires de YouTube? Yo quisiera ser recordado como alguien que simplemente tenía un sueño. Poquito a poco lo vas consiguiendo. Como alguien que les dejó algo a los niños, a los jóvenes. No solamente con el proyecto de los perritos, sino con diversas, este, ¿cómo se los puedo decir? Quiero ser recordado simplemente como una persona que luchó por sus sueños, que les ponga un mensaje a los jóvenes y que nunca, nunca, nunca va a descansar por llegar a lo más alto. Quiero que me recuerden como una persona alegre, una persona que siempre le gusta ayudar a los demás, una persona que siempre se está esmerando, que siempre se está superando y que de verdad, de verdad soy, pues no sé, me gusta ayudar mucho al prójimo. Yo soy una persona que se preocupa muchísimo por su familia y yo trabajo por mi familia, entonces así me gustaría, me recordarán. Me gustaría ser ese creador que siempre le sacó una sonrisa o cambió el día a muchas personas. Es una gran pregunta si te pones a pensar porque no sé si estamos, bueno yo no estoy listo todavía para dejar la plataforma, pero el día que lo haga, sabré que puse todo de mí para que esas personas pudieran aprovechar y pudieran gozar ese contenido que yo tanto me esforzaba en crear. Me gustaría haber podido lograr que alguien, o sea que una persona que capaz no miraba una película o no le interesaba nada el cine, de repente haya empezado a descubrir las películas gracias al canal. Por suerte, lo veo en muchos comentarios ahora y es como ya un sueño que se logró, pero la verdad que me gusta mucho eso, de poder inspirar a la gente a que cuando vaya al cine descubra que, bueno, es un arte, ¿no? O sea, es como esa primera vez que vas al museo y que ves una obra de arte, un cuadro y te das cuenta que, uy, esto realmente es arte y te enamora para toda la vida y ves la cultura y todo eso de una manera completamente distinta y transformativa, que te cambia a vos también. Entonces, si puedo lograr un poquito de eso, ya es una fiesta. Uf, qué pregunta, ¿no? Como alguien que estuvo ahí para hacer feliz a los demás, para divertir, que siempre tuvo buen corazón, que nunca me mandó una cagada, que nunca me metí con nadie. Como un, a mí me gusta mucho Cerati, otro libro, lo que no te dije, la música, y me gustaría que me recuerdan, sí, como una figura como de Cerati, Elpineta, Argentina, no solo por el ámbito de que me gusta la música, sino de cómo fueron ellos como personas, en sí. Uf, qué buena pregunta. Como una chica que se divertía y que logró todo lo que quiso lograr con mucha constancia y esfuerzo y eso. Como una chica que se divertía y le pasaba bien. Yo quiero que cuando se acuerden de mí, sonrían y digan, ese güey me daba alegría, aunque sea unos minutos en el día, pero me la dio. Me gustaría pensar que cuando me retire de YouTube, no va a ser como retirarme del mundo, me gustaría, a mí en lo personal, mi visión es crear una marca que viva después de mí. O sea, que sea como Disney, que ya murió, pero sigue inspirando a gente. Entonces, me gustaría que fuera lo mismo conmigo. Quizá que no, o sea, sí, que yo sea como la persona que lo inició todo, pero que al final el movimiento continúe y que la gente se siga inspirando para crear cosas. Wow, me encantaría ser recortada como una persona que ayudó mucho y sobre todo creó las reglas de algo que no estaba visto. Me encantaría ser de esas preguntas que nos vieron o tallaron las reglas de este nuevo mundo. No sé, como esa persona, esas personas que vieron alegría a millones de personas. Como gente que se arriesgó, que se la jugó por sus ideas, por tratar de hacer contenidos nuevos y por tratar de estar proponiendo constantemente cosas, que no por los que quizá estuvieron pegados o solo dándoles gusto a una pequeña audiencia. Siempre hemos querido alejarlo, de lo que está difícil, pero eso es lo que creemos que termina siendo los grandes aportes. Así que eso me gustaría que fuera como algo que quede grabado en alguna parte, en todo recuerdo. Como alguien que haya marcado, como a mí me marcaron de pronto esas caricaturas o esos programas, que han marcado para alguien en querer hacer algo que a lo mejor nosotros hayamos hecho y que lo puedan llegar a lograr, o que simplemente se haya reído con uno de nuestros videos, con eso estoy juntos. Me gustaría ser recordada como la persona que inspiró a muchas personas a realizar sus sueños, a realmente atreverse a dar ese paso que muchas veces no lo damos, y no solamente a la audiencia, sino también a los creadores. Me encanta platicar con mis colegas creadores, me encanta compartir consejos, porque quiero que, que compartir este conocimiento y también que haya como un enriquecimiento en toda la comunidad. Entonces, así es como me gustaría hacer recordar a una persona que, aquí me encanta. Que pude, pude proyectar ese amor que tengo hacia las matemáticas y, ya pues obviamente como la cerecita al pastel, que la gente diga, esa pasión me hizo, pues tal vez entrar a las matemáticas. No soy bueno, soy bueno, soy malo, eso no importa. Lo que importa es que te moví los sentimientos para que pudieras darle la oportunidad a las matemáticas. Bueno, eso es. Eso, y pues, todo se puede. Todo, todo se puede. Yo a ustedes, a los creadores, a los famosos, a los artistas, los miraba como que ya habían nacido con estrellas, ¿me entiendes? Y decían, no, eso le pasa solamente a un cierto número de personas porque el destino así lo quiso y así la vida. Pero creo que todos podemos hacer lo que queramos y podemos llegar hasta donde estamos aquí. Yo hace tres años estaba trabajando en mi último evento como EDECAM, saludando en la entrada para poder pagar mi universidad. Y ahora estoy rodeada con chicos que jamás creí, ¿me entiendes? O sea, yo miraba sus videos y ahorita estoy compartiendo con ellos, estoy hablando con ellos y para mí es un sueño. Feliz que plena. Y amigos, este fue el video de hoy. Este fue el quinto video que hacemos en esta serie llamada Las Carreras del Futuro en conjunto con Google, Movimiento STEM, La CEP y Televisión Educativa. Nos falta un último video. Un video en donde, créanme, eso se va a descontrolar. Bye, bye.